Te quiero conmigo, mi niña, yo te quiero conmigo, mi niña. Hasta el final yo te sigo, yo te quiero conmigo, mi amor. Te quiero conmigo, mi niña, yo te quiero conmigo, mi niña. Hasta el final yo te sigo, yo te quiero conmigo, mi amor. I had to go back home one day, goodbye was so very sweet. Somehow I knew that I never can believe. But every July, when the sun's in the sky, my ring-ya is crossing my mind. And then I sing the sweet memories of the lightning that once struck me blind. My ring-ya, yo te quiero conmigo, mi niña, yo te sigo conmigo, mi niña. Hasta el final yo te sigo, yo te quiero conmigo, mi amor. Hasta el final yo te sigo, yo te quiero, María, mi amor.